Prohibido a mis labios Prohibido a mi cuerpo que se excite Pero a mis ojos no les puedo prohibir que ellos te miren Prohibido a mi mente que en ti piense Prohibido a mis labios que se alteren Prohibido a mis besos que se entiendan Pero a mi corazón no le puedo prohibir que por ti sientas Ya no puedo ser como fíjate Porque tú me has hecho a mí de nuevo No podrás perdirme que yo te ame Aunque solo sea en el silencio Yo fui tu paz, yo fui tu vida y tu camino Yo fui tu luz en tantas noches que desvive Te adivincé sin importarme tu cariño Pero mi amor lo que ya es que te mire Música Música Prohibido a mis labios que se abren He prohibido a mis manos que se toquen He prohibido a mi cuerpo que se excite Pero a mis ojos no les puedo prohibir que ellos te miren Música He prohibido a mi mente que en ti piense He prohibido a mis ojos que se alteren He prohibido a mis besos que se entiendan Pero a mi corazón no le puedo prohibir que por ti sientas Música 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 Gracias.